Y Nicolás Kreplak, Ministro de Salud de la Provincia, nos está escuchando. ¿Cómo estás, Nicolás? Buen día. Pablo Marcagua, aquí en Radio Cooperativa, te saluda. ¿Qué tal, Pablo? Buen día. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Hacemos en la introducción un pequeño panorama de los números muy alentadores que hay en torno al descenso de los casos de COVID, el tema que, por supuesto, ha quedado casi que en un segundo plano, más allá que ustedes siguen trabajando en el día a día, y esto habla también de un descenso. Pero aparece el fenómeno de la gripe, ¿no, Nicolás? También de la gripe común, podemos decir. Sí, es cierto. En casos de COVID viene bajando muy bien. Estamos en un 2,5% de lo que fueron los casos del pico máximo de esta ola de hoy, ¿no? Y eso es una caída muy grande, un 40% más respecto a la semana anterior. Y eso habla muy bien, por suerte, aún con vuelta a clases hemos tenido, por suerte, un buen descenso de los casos. Uno mira a los lugares del mundo y veo con alguna preocupación una subpariente de los óminos que se llama BA2, que está generando algunos reportes que no, que se contuvieron la mayor parte de ellos en Europa y en Asia también. Pero bueno, estamos viendo si llega al país, si produce algún peta en el país. Pero mientras tanto están sucediendo también algunas otras enfermedades respiratorias, especialmente de la mano de la gripe, que se adelantó y en vez de aparecer por ahí en el mes de mayo, que suele ser el mes de 10 a mayo, junio, empezó antes, en marzo. Pero bueno, justo pudimos adelantar la campaña de vacunación en algunas semanas y empezamos el viernes pasado la campaña de vacunación contra la gripe. Que hay que declarar que no es igual que la vacunación para el COVID, no es para toda la población, sino que hay grupos específicos que deben recibirla, que son los mayores de 65 años, los que tienen entre 6 y 24 meses, las personas gestantes y cuórteras, y los que tienen entre 2 y 64 años con enfermedades crónicas de riesgo, ya sean pérdidas vasculares, respiratorias, incluso la obesidad. Y también el personal de salud, que es justamente con eso empezamos el viernes pasado. ¿Hay algún refuerzo en comparación con otras campañas de vacunación contra la gripe, Nicolás, en este año en particular? ¿Algún refuerzo, digo, personal de salud o siempre también estaban incluidos, por ejemplo? No, no, siempre están incluidos y siempre se empieza por personal de salud porque son donde se concentran los casos respiratorios y de verdad evitar que el personal de salud primero sufra las consecuencias de enfermarse, porque están mucho más expuestos a contagiarse porque va a atender a muchos pacientes contagiados y también para reducir la capacidad de contagiar a otros. Y inmediatamente ya nos entregamos la vacuna. Para casi la prioridad del personal de salud, esto fue estos días de la semana pasada. Y hoy están llegando ya vacunas pediátricas, así que seguramente empezaremos en los que tienen entre 6 y 24 meses en los próximos días. Y es una población que nos preocupa porque, bueno, viene de no tener ninguna enfermedad en los últimos años y está circulando bastante en el grupo pediátrico. Y hoy vemos en las guardias de los hospitales bastantes consultas. Por suerte no se traducen tan masivamente en internaciones, pero sí hay una fuerte demanda en la enfermedad respiratoria de síntomas. Ahora, ¿alguna aclaración hay que hacer, no, también con respecto al tema de síntomas, ¿no?, porque hay una cantidad de síntomas que coinciden con los del coronavirus. Sí, son enfermedades respiratorias, se llaman enfermedades de tipo influenza y pueden producir síntomas parecidos. Entonces, dolor de garganta, frío, o sea, con moncos y puede tener tos, puede tener fiebre. Así que ese parece en general el síntoma más típico que tenía el COVID, que era, o característico, que es la ausencia de olfato. Eso no se observa en la gripe, pero los demás podrían ser síntomas parecidos. Así que todavía entraría en un solapamiento al cual estamos hisopando, por supuesto, a las personas sintomáticas. Esa modificación de protocolo, que es el pico grandísimo que hubo en enero, nosotros habíamos dejado hisopar a las personas que sabemos que sí o sí eran COVID porque era lo que estaba circulando. Hoy ya no rigen, ¿no?, pero si uno tiene síntomas, se lo puede hisopar y sacarse la duda si se puede oír o se puede oír. Te agrego dos finales, Nicolás. La primera tiene que ver con la provisión de vacunas, si hay algún tipo de dificultad, si es la provisión normal, digo, en paralelo, vos lo has explicado tantas veces, a la enfermedad en la Argentina hubo toda la discusión sobre las vacunas, el origen, todos nos convertimos en especialistas en vacunas y en procedencias. Con el caso de la vacuna contra la gripe, ¿se repiten los esquemas de años anteriores, por ejemplo? Sí, sí, es el mismo esquema, es una vacuna que tiene todo un sistema hace muchos años, la vacuna de la gripe, en septiembre del año pasado se determinó cuál va a ser, las cepas están circulando por América en este invierno, se empezaron a preparar, la última fase de la producción se produce en Argentina, así que a medida que van liberando, van produciendo los lotes, los van entregando en usted y en la nación, y en México los van entregando en las provincias, así que viene todo bien, de hecho, algunos días adelantados por suerte, pero está dentro de todos los parámenes, estamos calculando a nivel nacional cerca de nueve millones y medio de vacunas, por lo que está por eso, que es un desastre de sustrato, así que eso viene bien y por suerte, al producirse en Argentina, tenemos una ventaja comparativa respecto a otros países de la región, que todavía no tiene la vacuna para empezar. Te agrego lo de la gripe A, ¿hubo un brote del tema? Si lo hubo, ¿está controlado? ¿O fue simplemente una exageración informativa? No, no, la gripe suele aparecer en mayo y empezó en marzo, así que empezó un poco antes. La gripe A es la gripe que siempre circula, en este caso no es la H1N1, como fue la pandemia en el año 2009, es la H3N2, pero es dentro de la misma familia de la gripe que se llama la gripe A. Y está circulando antes. Uno no podría asegurar si es simplemente que se adelantó, o que la curva va a ser más grande, porque todavía falta atravesar todo el invierno, donde todavía terminamos más cantidad de casos, pero se adelantó de cierto. Y también hay que tener en cuenta que todo lo que ha sucedido durante estos dos años de pandemia ha alterado el funcionamiento de las enfermedades que tienen protes epidémicos algo adelante. Por ejemplo, tenemos dos años sin circulación de gripe y casi sin circulación de enfermedades respiratorias de los chicos, la que produce la bronquialitis, que es la cirugía respiratoria que es muy irritada, tampoco circuló prácticamente en dos años. Así que hay que estar atentos no solo con el COVID este invierno, sino con la vuelta de las tradiciones de enfermedades respiratorias que quizás, al no haber tenido durante dos años episodios epidémicos, puedan venir con un poco más de esposa. Nicolás, gracias por el contacto. Atentos entonces a la vacunación. Comenzó en la provincia con los trabajadores de la salud y sigue, como él lo explicaba, en los grupos de riesgo. Mayores 65, menores de entre 6 meses y 24 meses, y aquellos entre 2 años y 64 que tengan otras enfermedades prevalentes. Nicolás Kreplak, Ministro de Salud de la provincia. Gracias. Por favor, ustedes que tengan un buen día.